Por fin, por fin, por fin. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Por fin. Importantísimo. Mucho más de lo que nos podemos imaginar y con más repercusión de la que os podéis imaginar. Pero vamos a verlo. Bueno, decía Confucio, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Entonces, cuando tú sabes cuál es el camino que tienes que seguir para conseguir algo y no vas por ese camino, ostras, algo estás haciendo mal y además estás mucho peor que antes de no saberlo. Porque el que no lo sabe se pega a bandazos y ya está. Pero ya lo sabes. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer para mejorar, tú sabes lo que tienes que hacer para ganar dinero, tú sabes lo que tienes que hacer para un montón de cosas. Así que pon acción y hazlo, cupón. En fin. Comenzamos. Y entre esas cosas que sabes que tienes que hacer, formarte. Aquí tenemos la magia de Fibonacci aplicada al trading que sale el lunes. Ya está el acceso, ya ha salido, ya se puede comprar, ya se puede adquirir y el lunes comienzan ya a abrirse las clases. Se van a abrir los módulos en dos días. O sea, tampoco es que vaya a estar, ¡ay, qué pesado! Hasta que se abren. No, no. Pero por lo menos dos días. ¿Por qué? Porque quiero... La forma que yo tengo de enseñar, primero que tengas el concepto y después vamos a por la herramienta. Os va a gustar. Yo creo que sí. Además, puede no gustarte, pero útil es un rato. Y encima está tirado. Encima está tirado. También tenéis el canal VIP para la gente que quiere acceder al canal VIP. Ya sabéis que es el acceso exclusivo a todos los vídeos bañaneros. Vídeos en directo exclusivos. Por cierto, ahora, a primeros de noviembre, no sé si el 10 o el 12, traemos a alguien de FixCal, con X. Imagino que lo habréis visto 20.000 veces en vídeos en YouTube. que nos va a enseñar. Es algo exclusivo. Es decir, es para la gente del VIP y para la gente de alumnos. Algo muy, muy exclusivo en el cual vais a poder hacer preguntas directamente y acceder directamente a servicios que, oye, os van a venir muy bien. Bueno, tenéis acceso a material de aprendizaje, porque no solamente es un canal, bueno, pues en el que compartimos muchas cosas. Y solo comparto yo, no compartimos todos. Pero, además, quiero que sea un canal, está siendo un canal didáctico. Tenéis acceso privado al club privado de Copy Trading también. Descuento para las formaciones superiores. Y script all in one y all by Ken. O el que no lo tenga, que me lo pida. Que esté en el VIP, claro. Y luego, bueno, tenéis el plan formativo premium. De siempre, el tocho, el bestial. Y me estáis pidiendo que cuándo va a haber accesos al estándar. Para el estándar, que es como el premium, pero sin algunas cosas. Pero suficiente. Que AMA se paga de forma mensual. Muy, muy bien. Muy barato. Habrá a partir del mes que viene. Y los que me estéis preguntando por el de iniciación, todavía tenéis que esperar, porque ya dije que estaba en noviembre. Por otra parte, ahora mismo estáis en oferta de lanzamiento con la magia de Fibonacci Petal Trading de 2.99 en realidad. Aquí se han equivocado. A 149. Es decir, tiene más de... Está al 50% de descuento. Así que, atentos. Solamente está durante un tiempo. ¿Por qué? Porque en cuanto se lancen los anuncios, que voy a, por fin voy a empezar a hacer anuncios, ya me han... Esto cambia. Radical. ¿Vale? Radical ya no puede estar aquí. Así que, bueno, yo os lo digo. Os lo digo única y exclusivamente para los que vosotros, los que me estáis siguiendo y los que estéis continuamente en el canal, que podéis acceder. Luego no me digáis que no os lo he dicho. Y vamos al mercado. ¿Qué pasa con la dominancia del USDT? Pues que está parada ahí en la zonita. Está ahí para ahí ya. O sea, después del pepinazo que ha metido un par de días, uno rojo, otro pepinazo más grande, pues uno rojillo. Ahora está en fin de semana. Estamos parados. Pero lo más importante no está dónde está, en qué punto está, sino el RSI. Fijaros, está a puntito de ir a tocar una confluencia entre la línea de tendencia y el 50% del canal de RSI. Bueno, pues a ver qué tal. A ver qué nos cuenta. Si es capaz de superarlo. Si no, si vamos a ir a 1 o si... En principio, puede haber un movimiento al menos hasta estas líneas de tendencia. ¿Vale? Y ya tenemos aquí una confluencia importante. Lo hablamos el otro día. Toda esta zona de soporte entre las dos líneas doladas y las dos líneas verdes de la línea de tendencia. Pues ahí hay una confluencia bajista importante. Ahora vamos a ver qué decide el mercado. ¿Qué va a hacer? Bien, en cuanto a los futuros del CME, cerraron en 67.225. Y estamos un poquitito por debajo. Por aquí estamos. Aquí. Estamos en 67.088. Hemos estado... Vamos a verlo aquí. Hemos estado tonteando, tonteando un poquito a la baja. Pim, pam. Un par de flechazos. Y ahora estamos recuperando la zona. 66.128. Ahora mismo, 67.128. O sea, que estamos muy cerquita. Vamos a poner, como hacemos cada sábado, importante, un detalle que hay que tener en cuenta. El viernes. ¿A qué hora ha cerrado el mercado y en qué precio? Para nosotros. No para ellos, sino para nosotros. Y ha cerrado aquí. ¿Vale? Ta, 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 ta. La vela de las 23 horas. Aquí, 20.23. Aquí. Nosotros estamos aquí, en 66.944. Vamos a ponerlo en otro color para que no nos confundamos. Vamos a ponerlo en color verde. Verde, que te quiero verde. Entonces, la vela del 10 a 11, ahí está. ¿Vale? Es 66.944. Vamos a dejarlo en 67.000. Ellos han cerrado 200 y pico pagos por encima. Bueno, vamos a ver cómo baila Miguel durante el fin de semana de momento. Hemos tenido ya un primer retroceso. Bueno, a ver, un primero, no. Ya tuvimos este, esta mechita, que nos ha llevado a una zona que decíamos que podíamos llegar. Y llevo, efectivamente, yo decía 65.500, 65.621. Bueno, me equivoco por 121 dólares, ya lo siento. Perdón. No volverá a ocurrir. Pero, bueno, bien, ha cogido en cuanto cae, dinerito. Cae, dinerito. No lo dejan caer. Es decir, han dejado muchísimo dinero porque estos mechones no somos tú y yo. No somos tú y yo. Tenerlo claro. Estos son miles de millones. Bueno, cientos de millones. Tú y yo no somos, son cientos de millones. Que nosotros no tenemos. Con lo cual, alguien los ha puesto. Alguien está vigilando que el precio no caiga. Alguien, si cae el precio, lo compra. Y lo compra todo. Hasta cierto nivel. Con lo cual, oye, nos están protegiendo el suelo, al menos de momento. Ya veremos qué pasa mañana, domingo, de madrugada. Por la noche, recordad que hay que cambiar el horario, por cierto. Y bien, por otra parte, vamos a cuatro horas. Yo hablaba de que tenemos aquí una confluencia muy importante entre línea ascendente, línea descendente, zona de soporte horizontal. Aproximadamente en la zona de 64 y medio. De momento, nos hemos quedado en 65 y medio. Vamos a ver si llegamos a los 64 y medio. Creo que es una zona más que plausible. Pero, hay amigos. Por otra parte, bueno, ya vemos otros precios de otro valor. Un poquito, ahora, ahora en unos minutos. Bien, entonces, bueno, respecto de Bitcoin, poco más que añadir. Pero, quiero ir a algo que es súper importante, que es el por fin. El por fin. TAS. ¿Cómo los bonos digitales podrían remodelar los mercados de deuda y reducir los costes del endeudamiento? Por fin. Se están dando puta cuenta de lo que Bitcoin y la tecnología blockchain ha traído. Y es que la cantidad, todos los bonos, bonos del Estado, todos los bonos que se mueven, tienen una cantidad de comisiones, tienen una cantidad de intermediarios, es brutal, es tremendo. La cantidad de dinero que se cae, los costes que tienen es tremendo, es exagerado. Entonces, claro, ¿qué va a hacer toda esa gente cuando o se adaptan o mueren? O sea, adaptan o mueren. Llevan chupando años y años y años y años con unas comisiones brutales, tremendas. Unas comisiones de gestión que son acojonantes. Esto viene a democratizar algo que tenían solamente unos pocos. Pero bueno, eso ya ha pasado con las DeFi, ya llevamos un montón de años, en los cuales cualquier persona con un puto teléfono móvil, un tío que está en el medio de África y tiene un móvil, un Samsung guarro que le han regalado de hace 6 años y casi no funciona, hace así, pin, 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 invierte los 10 dólares que tiene y si le generan un dólar, ese dólar con ese dólar come. Y eso le jode a los bancos, eso les jode mogollón. Tú dices, coño, pero si es algo bueno, ya, pero para ellos, ellos quieren lo suyo, quieren lo suyo. Lo que es tuyo, lo quieren para ellos. Y eso, esto es lo que puede recortar mogollón, mogollón de comisiones a la hora de, bueno, pues todos los bonos que se emiten y demás, reducir un huevo los costes. Por otra parte, por otra parte, dicen, fijaros, el precio de Bitcoin se desploma un 5% en medio de la advertencia de que Bitcoin todavía podría llegar a 60.000. El, ay, Dios mío, qué miedo, estoy cago, Bitcoin podría llegar a 60.000, no voy a dormir esta noche. En serio, en serio, esto es todo lo que tienen para poder o intentar bombardearnos. Ostras. Ahora, importante, noticia que sí es de gran calado. Bueno, el CEO de Titer niega una investigación de los investigadores federales. Dice que ellos ni han lavado dinero, ni han hecho nada. A ver, sabemos que han hecho muchas cosas, incluso, fíjate, les podían, bueno, ya lo intentaron, de manipulación de mercado, en un momento dado, y no lo consiguieron. Lo del lavado dinero, el lavado dinero habrá lavado dinero otro, ellos no. Entonces, ya está bien de que si tú, ya que tienes una tecnología, tienes una red, alguien la utiliza para hacer el mal, ¿vale? Ostras, hace poco salía que le habían sacado de jamás 20 millones de dólares en uno de los bombardeos y oro que tenían guardado. Esos 20 millones de dólares, hoy el culpable entonces de que jamás tenga ese dinero debería ser el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y está el gobierno de Estados Unidos en la corte penal global, ¿no? Pues no, si no está en esa corte penal, porque su dinero lo tiene jamás, ¿por qué coño Titer tiene que responder porque otros hagan guarrerías en el mundo? No sé, es que es de flipar, pero bueno, ya sabemos lo que hay con esto. Quieren cargarse Titer, quieren que USDC sea el que domine el world, y ya está. Y no hay mucho más. En fin, seguimos adelante con el análisis porque de momento, bueno, el total market está paradito aquí en la zona de soporte y casi lo ha perdido y ahora remonta, pero bueno, es sábado, vamos a ver qué pasa el sábado y domingo y sobre todo a partir del martes, importante. Por la parte de la dominancia de Bitcoin, ayer metió otro pepinazo importantísimo, un 0,91 es mucho. Hoy cae un poquito y evidentemente si cae la de Bitcoin, también está aquí el USDT cayendo y está el USDT cayendo, quiere decir que hay dinerito que se está moviendo las altcoins. Es sábado, sabadete, día de altcoins y bueno, pues efectivamente hay dinerito en las altcoins. Por su parte, el dólar, no nos dio demasiada trego ayer. Y bueno, Solana, que ya habéis visto que hablábamos de que podíamos haber logrado el fin de semana cara a la zona de los 160, efectivamente ha caído, la ha defendido enseguida, hemos empezado a rebotar, ya estamos pegados otra vez a la zona de 170, así que bueno, tremendo, tremendo la forzadaleza que tiene y si consolida aquí por encima, pues lo que te rondaré, lo que te rondaré, ¿vale? Porque cada pepinazo que vaya metiendo, pues seguirá al alza. Fijaros como en el día a día solamente esta pequeña caídita, como nos ha hecho que el RSI caiga a una zona de soporte, bueno, pues puede ir al alza. Si vemos 4 horas, bueno, pues la bajada ha sido importante, prácticamente rozando el 50% y lo va recuperando poquito a poco y si nos vamos a diario, vemos que tuvo un desplome casi hasta la sobreventa, prácticamente zona de sobreventa y, oye, pues ahí rebota otra vez nuevamente a la alza. Vamos a ver cómo abre el mercado el lunes, que va a ser muy, muy interesante en cuanto a Solana. Los señales de los ETFs, bueno, pues decidieron que había que bajar, bajamos. Y el resto de altcoins, pues vamos a ver ganadoras perdedoras en el día de hoy. De momento en la parte más roja tenemos a Melos, bajando un 12,73. Ahora vamos a ponerlo en diario porque si no, no vemos los niveles en los que estábamos trabajando. Vemos cómo ya en el día de ayer perdió la línea de tendencia, hoy lo consolida. Y bueno, pues vamos a la siguiente zona de soporte. La más importante la tenemos aquí, ¿vale? En los 0, 0, 1, 4, 4, 6, 8 más o menos, ¿no? Esta línea verde que tengo aquí marcada. Toda esta zona de resistencia, aquí fue soporte, aquí ha sido soporte de esta línea de tendencia. O sea, sería importante no perder ese mínimo, muy importante. Y si donde estamos empezamos a rebotar, sería mejor, ¿vale? Pero, ¿veis cómo bajó la liquidez? Poco a poco, bueno, la liquidez, perdón, el volumen. Ahora más o menos estás manteniendo en una zona. Bien, esto quiere decir que empieza a haber interés otra vez. Así que, atentos al posible tripe que podamos tener. PIPO, bueno, el que los quiero hacer. PIPO, SLP, RTM, también un 7%. FIAR, un 6,19. FIAR, también bajado un 5,91. TAG, un 4,64, que ya está por debajo del 5%. Tenemos por aquí Vibrate, Matrix, Uma, Noodle, un 2 y pico, ya poca chicha. Y en la parte, bueno, los cortos de Bitcoin caen un 2,05. Están de momento, bueno, pues ya lo veis aquí. Dentro de este canal se pusieron muy laterales, pero nada, no hay. No hay mucha chicha en cuanto a los cortos. Vale, en la parte de largos. En la parte de las verdes, ¿qué tenemos? CEPUL, un 11,59%. Lo veíamos el otro día. Decíamos que tenía que estar por encima de esta zona y empezar a crecer. De momento, este pivote ya vuelve a estar en él. Así que el siguiente objetivo estará en los 0,24, 25 centavos de dólar. Ponqué, REI. REI está dando mucho que hablar. Le está teniendo ya más movimientos. Tiene ciertos números por encima de Ethereum. Así que, ojo. Pero tener en cuenta, muy, muy importante. Está muy sobre vendido, perdón, muy sobre comprado. Está llegando a una zona de resistencia nuevamente. Lo lógico es que venga y tenga un retroceso al menos hasta los 2,65. Como ya, vamos a ampliar. ¿Ves que ya ha bajado en esa zona? ¿Ves que lo tenemos aquí? 2,68. Bueno, 2,68. Que consolide bien antes de subir, porque si no se va a meter un castañazo importante. CVC, 991. Bien, bien. Bien, intentando no perder el mínimo anterior y recuperándolo enseguida. A ver si sigue así. Raydium también está por aquí, haciendo de las suyas. CFGM, Caspa, un 4,13. 4,19. 4,19. 4,22. Ahí va moviéndose el precio. Bueno, bien. Este pivote que teníamos aquí. Que viene de este mínimo que hizo aquí, con este máximo. Bueno, pues ahí es otra zona de lucha que tiene intermedia. Y si de momento es capaz de respetarla, pues le irá bastante bien. Mask, Doge, Cirrus, Polis. Anda. Un 4%, 12 centavos de dólar. No llega a los precios de compra. ¿Qué hago en todo? Bueno, hay que esperar paciencia. Si llegan bien, y si no llegan, también. Y no pasa absolutamente nada. Tao, un 4,05. Muy bien. Zona de soporte justo, ¿vale? Donde se soportó la vez anterior. Soporte intenta rebotar. Vamos a ver si es capaz. Claro, va a depender del resto del mercado. Render. Bueno, Maker, que es una de las peticiones que me habéis hecho. Tengo Maker y Cardano. Vamos a verlo ahora. Entonces, bueno. Maker está en la zona de soporte, zona de compra. Yo le he hecho una compra. ¿Vale? Posiblemente me esté equivocando. ¿Vale? Posiblemente me esté equivocando porque está cayendo, vamos, como una loca. Pero, pero, ¿qué me ha pasado? Pues que estamos en una zona de sobreventa importante en RSI de 21. Nuestro RSI Chupiler en Dijuan Pelotilla. Pues ya me está haciendo una especie de doble suelo. Muy rojo rojillo. Yo me lo he jugado. ¿Que lo pierdo? Pues lo pierdo. Pero, como tenía un precio medio de compra un poquito más alto, pues me viene bastante bien hacerlo para mejorar con mucho el precio de compra. Un momento que vuelva a llegar a una zona de resistencia, para mí, ya es válido. Está sufriendo mucho por el cambio de nombre. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal. Si deja de ser lo que era, pues evidentemente. Yo ya lo que he comprado, yo ya lo dejo ahí. Y esperaría a final de ciclo. ¿Que pierdo? Pierdo. ¿Que gano? Gano. Y ya está. Es una de las que a mí me gusta tradear. Esta vez el trade no me ha salido tan bien. Y he tenido que esperar a esta zona de soporte para mejorarlo sustancialmente. Y ya está. ¿A partir de ahí qué mejora? Bien. Pues enseguida recuperaremos beneficios y otra cosa mariposa, a ver cómo sigue evolucionando. Por su parte, SAN, bueno, de momento soporte en la zona en la que estamos. Zona de miles, zona de soporte. Y la primera resistencia importante la vamos a tener en 1.275. Para mí 1.275 es súper importante porque empieza a tener beneficios a partir de ahí. Y si no lo supera, pues seguiré perdiendo dinero. Ya está. SAN, 3.45. WEN, un 3.37. TON, reggaeton. Aquí lo tenemos. Un 3.20. De momento vuelve a una zona de soporte para mi zona de compra. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Toda esta zona es tremenda. Ya sabéis recordar que con la noticia que dieron, después de la caída empezaba a recuperarse, se volvió a caer con esa noticia y a partir de ahí, bueno, poco a poco hay mucha gente que se indigna, ¿no? Cuando resulta claro que cuando el encarcelado no eres tú, te indignas. Te indignas porque el dueño de Telerand pues hará, pues joder, digo, 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 pero claro, es que el encarcelado es el no eres tú. Entonces, es muy fácil desde el sofá de tu casa decir que es que ya no es un revolucionario y tal, y tú eres un revolucionario de sofá de mierda. Entonces, a ver, hay que ponerse en los zapatos del otro para decir gilipolleces y tonterías que se han visto en las redes. Pero bueno, como en las redes, mucha gente se esconde detrás de una red y cuando le plantas cara, cara a cara, no tiene huevos, pasan estas cosas. En fin, a mí me parece que tiene que mirar por él también. Bien, y nada, y eso de que no, es que ahora va a dar más datos, pues tendrá que bajar los pantalones como tu hijo vecino, es lo que queda. O es que a ti te gusta estar en la cárcel, ¿por qué? Por complacerte a ti, que estás en tu sofá tocando a todos los huevos. Pues no, no, sinceramente no. Phantom 298, bueno, pues está en zona de soporte, también, muy, muy bien. No llegó a la zona de resistencia, pero ahora pues baja, recoge liquidez. Vamos ahí, vamos a ver, está bonita, importantísima, a ver qué tal. Siguiente zona de soporte la tendríamos en 0.53, ¿vale? Solana, que la hemos visto, está tremenda, está muy potente, seguirá fuerte. Y lo que te rondaré, lo que nos tiene que dar, Shiva, hombre, de Shiva. Ay, Dios mío, hay más de uno que estará muy contento, Perico, Perico. Shiva, 260 al alza. Bueno, pues a ver si para esa caída y vuelve a intentar atacar, como le pasó también a... A Phantom y puede ir a la zona de resistencia. Pepe, otra meme coin, también, 262, igual. De momento, de momento, estoy a la espera de si vendo o no vendo. Si llega a la línea naranja, bueno, 820 puntos, se vende. Todavía le saco algo de beneficio de las compras de aquí, de la parte inferior. Y esperaría a ver cómo reacciona para volver a comprar. Que luego tengo que comprarlo más arriba, no me importa. No me importa, pero quiero comprar con claridad. Porque si el R6 se nos viene abajo, pues vamos a poder comprarlo mucho más barato. Pero, al final, es un trade. Es decir, no me importa el precio de compra. Yo no busco el mejor precio de compra. Lo que busco es que en la menor temporalidad, optimizarlo. Entonces, hice este trade, vendí en esta resistencia, volvimos a comprar, recordar. Y ahora, pues estamos ahí, estamos ahí. Una parte, aquí no se vendió todo, se vendió una parte. Entonces, esa mitad que se vendió aquí, y se recompró aquí con los beneficios. Entonces, estamos en beneficios, pero si perdemos esta zona, podemos perderlo. Entonces, no, cogemos los beneficios, y si bajamos más, volveremos a invertir. Se vende absolutamente todo. Aquí somos, aquí esto de, nada, aquí jodamos con dos cojones, hay que aguantar los proyectos, tal, tal. Que no, 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 que no. Esto no va, esto no va de eso. Esto no va de aquí, a ver quién es más machote, que está en el cementerio lleno de machotes. Madre mía. En fin. Ref, Luna, Cere, OKT, HNT, un 2%, bueno, está bastante bien. Ripple, XRP, con su maravillosa red, bueno, pues está intentando no caer, está intentándolo. Sábado, sabadete, día de altcoins, lo ha parado un poquito. Vamos a ver si sigue. Si la sangría sigue, quizás 0.41. Pueda volver a ser una zona de oportunidad. Depende de cómo sigan las cosas. Y bueno, por aquí tenemos también Ordisui, Compound, Velo. Y tenía por aquí otra petición que era Cardano. Cardano, vamos a finalizar con Cardano en las altcoins y volveremos ahora a terminar con Bitcoin. Bueno, pues Cardano de momento está en una zona de soporte. Yo no tengo Cardano ahora mismo. Tengo, no sé, tengo algo de Cardano en la cartera pública que hicimos. Tenemos 100 pavetes en Cardano o algo así. Pero lo que es tenerlo yo por tener, no tengo Cardano. Igual que si tengo Maker, por ejemplo, no tengo Cardano. Dos cosas importantes que han pasado. Primero, hemos vuelto a zona de soporte. Por un lado. Por otro lado. Mirad. Línea de tendencia RSI. Tenemos dos líneas de tendencia. Una que es una acelerada. Y otra que viene desde aquí. Más o menos. Desde aquí tenemos un toque, dos toques, tres toques. Posiblemente llegamos a caer ahí abajo. Más abajo. En un periodo de tiempo más corto, ha pasado algo que no es bueno. Que no es bueno. Y es esta pérdida. ¿Vale? Esta zona. La hemos perdido. Por debajo del 50% de RSI. Entonces es bastante probable que bajemos a tocar. O esta. O incluso a una zona de sobreventa importante. ¿Vale? ¿Veis cómo está? Súper importante. La hemos perdido. Entonces, si podemos comprar 0.29. Pues podría ser algo bastante majo. Incluso, bueno, 0.24 ya sería la bomba. Pero. Está en mercado raro. Rarito. ¿Estamos en día de compras de altcoins? Pues posiblemente sí. Pero. Vamos a ver qué pasa. Fijaos cómo llevamos una senda de mínimos ascendentes. Y ahora de momento tenemos un mínimo descendente. Hemos perdido un mínimo anterior. ¿En precio hemos perdido un mínimo anterior? Pues sí, claro. Si estamos haciendo 1, 2 y 3. Y aquí hemos bajado. Y lo hemos perdido este mínimo. Lo ideal después de este mínimo era ir a por ese máximo. O como poco hacer un doble techo o algo así. Yo que sé. Y no se ha hecho. No tiene potencia. No hay fuerza. Entonces, soporte. Estamos en soporte. Si lo perdemos, iremos al siguiente. Y al siguiente. Si no, resistencia. Pues 41 centavos de dólar que sigue ahí resistiéndose y no hay manera. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en el corto plazo. Estamos en una hora. Bueno, pues ahí sigue así. Haciendo su caminito. Dejando sus piedrecitas verdes por el camino. Que nos vienen muy muy bien. Así que bueno. Poco más que añadir. Simplemente estamos en fin de semana. Relajarse. Recoger los beneficios de lo que tengáis. Preparar el compra si queréis para el domingo. La estrategia que vais llevando. Tener en cuenta una cosa muy importante que podemos ver ahora mismo. Fijaros como tenemos el estocástico llegando a la parte superior. El RSI en el 50%. ¿Qué pasa? O ¿qué suele pasar? Vamos a verlo aquí. Cuando el estocástico llega a la parte superior y el RSI está al 50%. Pues que el estocástico se da la vuelta. Empieza a bajar. Y vuelve a caer. Estamos con el... Cuidado. Por debajo del 50%. No es lo mismo que cuando el estocástico está en la parte inferior y el RSI está al 50%. Se pone a tontear. El estocástico también se pone a tontear. Y nos vamos arriba. Muy diferente es cuando estamos en el 50% pero en la parte superior. Y muy cuando estamos en el 50% en la parte inferior. ¿Puede empezar el estocástico a hacer tita, tita, tita? ¿Empezar a subir? Sí. 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 Mirar aquí como estamos en el 50%. El estocástico estaba llegando más o menos a niveles en los que estamos ahora. Y empezó a hacer el gamba. Empezó a subir. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Y decimos esto, esto, esto y esto. Así que tendríamos que ver soporte a resistencias. ¿Y qué es más importante? ¿Por qué ahora mismo podríamos más fácil caer que subir? Por el volumen. Chicos, mirar. El volumen. Mirar el volumen. Mirar el volumen. Y mirar la mierda del volumen que tenemos ahora. Estamos ahí que casi ni se nos ve. ¿Vale? Esa es la clave. El volumen es el rey. En fin. Chicos, chicas. Lo que digo es en primer día con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.